Saludo cordial a todas las personas que nos siguen a través del ámbito, nuestras plataformas digitales, también nuestra otra cuenta, el ámbito juniorista. Les damos la bienvenida en esta jornada de hoy con información del conjunto del Junior de Barranquilla. Lo que se va preparando ya para lo que será la próxima semana, el partido de ida de la Superliga 2024 ante el conjunto de millonarios en el Estadio Metropolitano de Barranquilla a las 8 de la noche. Detalles de lo que dejó, por supuesto, la presentación oficial del equipo y justamente la plantilla 2024 del Junior de Barranquilla. Haremos revisión justamente de toda esa información y por eso los invitamos a que se suscriban a nuestros canales, nuestras cuentas del ámbito, el ámbito juniorista. Activen la campana de notificaciones, se suscriban, compartan, le den estrellitas. En fin, estén permanentemente al pie de la información como lo estamos al lado del conjunto del Junior de Barranquilla. Déjenos sus mensajes en la caja de comentarios. Y justamente después de lo que ha sido la presentación ayer del equipo, donde, entre otras cosas, voy a hacer un paréntesis, Don Fuad Char manifestó su descontento, su inquietud, por la forma en que se hizo la logística del evento en el escenario que se utilizó dentro del hotel de concentración para realizarla y donde, por supuesto, había mucha incomodidad. Sobre todo los jugadores que estaban sentados en una especie de tarima tipo corraleja metálica en la que, Dios no permita, se pueda desprender una base de esas que se coloque y puedan caer los jugadores o alguien lastimarse independientemente que sean jugadores y demás. Y lo otro, pues, el tema también del escenario que quedó muy pequeño para la cantidad de personas que estuvimos presentes y yo le voy a anexar otro punto. Si el máximo accionista se quejó de las condiciones con las que se hizo la presentación donde él esperaba un espacio más grande y no uno reducido, pues, obviamente, nosotros los medios de comunicación también nos sentimos tocados en el hecho de que ayer, lamentablemente, no por disposición del ámbito ni por ninguno de nuestros compañeros de los medios de comunicación tuvimos la mejor recepción de sonido en primera instancia porque sé que hubo y, lamentablemente, tuve que leer muchos mensajes grotescos, insultantes, faltas de respeto que no debería ser porque es que estamos tratando de hacer un trabajo y hacemos un trabajo con las uñas, un trabajo que usted, de pronto, el que insulta, no conoce cómo se realiza. Usted, el que insulta, no sabe cómo es el principio ni el final para poder tener la mejor disposición de llevarle la información. Yo creo que antes de insultar, de agredir con palabras oeses, en medio de su inconformidad, porque la inconformidad todos la podemos tener, yo también terminé inconforme ayer, de hecho, yo terminé haciendo toda la transmisión o el en vivo solo porque mis compañeros definitivamente estaban en otros asuntos y esa, de pronto, bueno, un tema que se puede tocar acá, pero yo manifesté ayer mi incomodidad. Entonces, usted también la puede manifestar, pero nunca irse a las palabras soeses o groseras, pero también destaco de nuestros 151 mil seguidores en la cuenta de YouTube del ámbito y 90 mil o un poco más de 90 mil en la cuenta de Facebook, su buen comportamiento, su cultura y ante todo su respeto. Agradecerles porque ustedes permanentemente creen en nosotros. Y esto es la muestra de que no todas las veces, pues, ¿qué le puedo decir? No todas las veces las cosas van a salir perfectas. Muchos compañeros supe después del evento que tuvieron inconvenientes para sostener el en vivo, se les pixelaba la imagen, los que estábamos trabajando con celular, porque también el espacio se hizo reducido para eso. El sonido no era el mejor, sobre todo el de la presentación, ya en las entrevistas es otra cosa. Otros que tuvieron que dejar de hacer el en vivo para grabar. No pudimos nunca porque, para explicación de ustedes, que estaban recalcitrantes con el tema, los que estaban insultando permanentemente, estábamos en un punto distante, o sea, frente a los puntos de sonido y no podíamos tener la mejor recepción de sonido. Por supuesto que los que trabajan con cámaras profesionales hacen un trabajo distinto y los micrófonos que ellos tienen, por supuesto, tienen mayor alcance. Pero bueno, son cosas que queremos decirles que no son responsabilidad nuestra, sino que fue de la organización como tal del evento la que hizo que no sonase o no se pudiese tener el mejor sonido, sobre todo en la presentación del equipo. En cuanto a lo que tiene que ver con la presentación futbolística del Junior, lo que va a poner en escena el próximo jueves a las 8 de la noche ante el conjunto de Millonarios, hay que decir que de esa presentación ayer se dieron a conocer, por supuesto, los nombres de los 31 jugadores después de la presentación de los 9 refuerzos. O mejor, los 9 refuerzos no, las 9 incorporaciones. Las 9 nuevas incorporaciones. Con una décima, que es el arquero Jofran Martínez, que así, a través del diálogo con nosotros aquí en el ámbito y nuestras plataformas digitales, entregó John Char, que hace parte como miembro de la junta directiva del conjunto Tiburón. Así las cosas, este chico, Jofran Martínez, que ya venía trabajando, inclusive en su momento, con el equipo profesional, después se fue al Barranquilla y del Barranquilla retorna nuevamente para ser 10 jugadores en total. Pero, ¿cómo es la lista, finalmente, de los 31 jugadores que tiene Junior? O 32, si podemos sumar a Jofran Martínez. Pues, cuatro arqueros, que son Santiago Mele, Jefferson Martínez, Jaime Acosta, y justamente el sub-20, Jofran Martínez, que llega del Barranquilla. Defensores centrales, un total de cinco, que son Emanuel Oliveira, el argentino, Brian Ceballos, que está con la selección sub-23, Germain Peña, Rafael Pérez, que es nueva incorporación, Jofel Mena, que retorna nuevamente al conjunto profesional del Junior, para un total de cinco. Emanuel Oliveira, Brian Ceballos, Germain Peña, Rafael Pérez, y Jofel Mena. Los laterales, un total también de cuatro, Walmer Pacheco, Jefferson Moreno, para función de la parte derecha del campo, como laterales, y Gabriel Fuentes y Edwin Herrera, para jugar por izquierda, aunque Edwin Herrera puede jugar perfectamente por los dos perfiles. En la zona del medio del campo, en cuanto a volantes de marca, tenemos un total de dos, cuatro, dos, cuatro, seis, jugadores, que son justamente, John Vélez, Didier Moreno, Omer Martínez, Víctor Cantillo, Diego Mendoza, también está Carlos Cantillo, y Leider Berrío, si pudiéramos mencionarlo, para un séptimo, Fabián Cantillo, Roberto Hinojosa, Jimmy Chará, Luis Cariaco González, el venezolano, Brian Castrillón, Vladimir Hernández, Deiber Caicedo, Omar Albornoz, y José Enamorado. Este es el restante, que hace parte de la lista, de mediocampistas, una lista larguísima, de mediocampistas, que tiene el Junior de Barranquilla. Y en ataque, Marco Pérez, Steven Rodríguez, y Carlos Baca. Tres delanteros. Aquí es donde está la situación. No van a ser inscritos, definitivamente, el arquero Sebastián Araujo, que va a seguir trabajando con el equipo, va a seguir haciendo su recuperación de la cirugía que le realizaron, pequeña, de la hernia discal, pero va a estar entre fortalecimiento y trabajos en campo, pero no va a ser inscrito el cuarto arquero Sebastián Araujo. Y Ley del Verdugo, que ya no nos habían manifestado el sábado, no va a ser inscrito durante esta primera parte del año y va a volver, si ya está mejor, en la segunda parte del año. Entonces, después de la cirugía que se la realizó nuevamente, de ligamento y menisco, de la rodilla derecha. Entonces, ellos no serán inscritos, inscritos en este caso. Por confirmar salidas, las de Pablo Rojas y Gonzalo Lencina, el argentino. Pablo Rojas y Gonzalo Lencina. Un total de cuatro, porque habíamos hablado inicialmente de 35 jugadores, pero ahora quedan 31, que fueron presentados ayer, más Jorfrán Martínez, que se suma del Barranquilla, para 32. Entonces, ingresos, Fabián Cantillo, Roberto Hinojosa, ambos de Unión Magdalena, procedentes de Unión Magdalena, Marco Pérez, de las Águilas Doradas, Víctor Cantillo, de Corinthians, de Brasil, Jimmy Chará, del Portland Timbers, de los Estados Unidos, Rafael Pérez, de San Lorenzo, de Argentina, Brian Castrillón, de Unión de Santa Fe, de Argentina, Jowell Mena, Carlos Cantillo y el arquero Jorfrán Martínez, del Barranquilla. La negociación fallida, recuerden ustedes, la de Gerson Candelo, que puede jugar de lateral o extremo por el lado derecho, que se fue para el Crisiuma Sport y Clube de Brasil, de la Serie A de Brasil, o el Brasileira, o en este caso. En salidas, el Junior de Barranquilla ahora tiene un total de seis salidas confirmadas. Freddy Nestroza, que se fue al Atlético Bucaramanga, que será rival del Junior el domingo de la semana entrante. Carlos Sierra, al Atlético Nacional. Andrey Estupiñán, que se fue al Deportivo Cali, junto a Fabián Ángel. Nilsson Castrillón, al América de Cali. Kevin Padilla, Madrid, que se fue a Fortaleza Safe. Finalmente, ya entrena Kevin Padilla, Madrid, con Fortaleza Safe. Y en Selección Colombia Sub-23 se encuentra el jugador Brian Ceballos. Eso en cuanto a la lista del mercado de fichajes que hizo Junior en este primer tramo del año 2024, que comprende la Superliga y la Liga Di Mayor y la Conmebol Libertadores de América desde la fase de grupos. Desde abril, donde va a empezar a participar Junior. ¿Qué opinión tiene de la lista que hemos mencionado, de los jugadores que hemos hablado? ¿Hace falta algún jugador? ¿Hace falta alguna posición? Ahora, después de ya conocer el grupo que tiene determinado Junior para estas tres competencias de la primera parte del año, los leemos en la caja de comentarios, los invitamos a que se suscriban a nuestro canal del ámbito, el ámbito juniorista y, por supuesto, comparta, le dé estrellitas y siempre esté pendiente a nuestras producciones que realizamos con todo cariño. El equipo Tiburón ha completado un total de días de trabajos importantes ya durante esta semana que se va a cumplir ya mañana. Junior tiene un total de nueve sesiones en ocho días, nueve sesiones de trabajo en ocho días. Mañana será la décima sesión de trabajo o mejor, nueve sesiones de trabajo en siete días. Mañana será la décima sesión de trabajos en ocho días. Pero hoy también falta el trabajo correspondiente. Comenzó el sábado seis de enero con los exámenes médicos y la primera sesión en campo. El domingo siete de enero con una primera sesión o una única sesión en el día. Después, el lunes ocho que fue festivo, dos sesiones de trabajo matinal y despertina y concentración en la tarde o mejor, a mediodía. El martes nueve una sola sesión que fue despertina. El miércoles diez dos sesiones de trabajos matinal y por supuesto despertina. El jueves once una sola sesión. Viernes doce una sola sesión. Sábado trece el día de mañana se va a realizar la sesión de fútbol. La de hoy va a ser despertina también. Una sola sesión y mañana una sesión de fútbol. para completar mañana diez sesiones en ocho días con dos doble turnos. Entonces ahí va trabajando el junior. Algunos pudieran tener inquietudes acerca de la parte física del equipo, pero es que regularmente y sobre todo a esta altura se está trabajando es la parte futbolística para que el equipo pueda tener un óptimo rendimiento en las competencias que se están jugando. yo lo que interpreto a esta altura es que en junior las situaciones desde la parte futbolística dan para poder tener un equipo equilibrado en la parte futbolística que vaya a medida que vayan pasando los partidos por supuesto pero también teniendo en cuenta una base importante y cuál es la base importante de todo esto el hecho correspondiente de que a pesar de que no se han presentado esa pretemporada que hubo de dos meses con el profesor Hernandario Gómez pues aquí lo que se está trabajando es justamente con el profesor Arturo Reyes pero sobre todo con el profesor Percy Moncada y el profesor César Gaitán familiarizarse rápidamente con la pelota no perder de vista el trabajo que se venía realizando con balón e ir ganando desde la parte física es lo que yo logro entender de las explicaciones que nos han dado los entrenadores en estos días y como último punto también para ir cerrando la parte futbolística también va mostrando algunos desarrollos sobre todo la formación que se va a manejar con Santiago Mele ojo estamos hablando de lo que se ha venido trabajando Santiago Mele Walmer Pacheco Germain Peña Rafael Pérez Gabriel Fuentes Arquero y Defensores en el medio con Homer Martínez aunque también pudiera estar ya Didier Moreno a disposición Víctor Cantillo José Enamorado por lo menos el miércoles estuvo antes que Cariaco González Jimmy Chará por izquierda Deiber Caicedo y Marco Pérez en ataque también atendiendo ahora que ya está Carlos Baca como lo habíamos expresado anteriormente porque aquí no entregamos informaciones falsas Carlos Baca iba a llegar el día de ayer jueves 11 y Carlos Baca se presentó a la presentación oficial del equipo valga la reiteración de términos el jueves 11 si usted está de acuerdo con lo que decimos por supuesto puede participar como muchos participan los 151 mil seguidores y más que hay en YouTube del ámbito y también en el Facebook los 90 mil y más que hay pero si usted no está de acuerdo con lo que nosotros opinamos o nosotros entregamos de información que los 151 mil que están inscritos lo saben lo mismo los 90 mil que están en Facebook que están inscritos y lo saben y la gente que nos ve en la calle nos saluda y nos dice verdad porque son más los que nos saludan nos dicen nos comparten hasta sus inquietudes y siento no sé ustedes y les recojo la opinión ahí en nuestra caja de comentarios aquí no se está para esperar a nadie aquí todo el mundo tiene que estar activo entonces esa es la realidad de este asunto nos vamos queríamos compartir esta información con todos ustedes que tiene que ver con el equipo que va a seguir trabajando hoy una nueva sesión y mañana va a ser la práctica de fútbol el trabajo futbolístico de preparación el partido ante Real Cartagena que se va a hacer mañana en horas de la tarde horarios 3 y 30 y 4 y 30 de la tarde en el estadio metropolitano a puerta cerrada no nos han confirmado los medios de comunicación si podemos estar pero para el público si es a puerta cerrada muy seguramente también será puerta cerrada para la prensa por lo por los vientos que soplan o por como va la situación así que queríamos compartir esto con todos ustedes no estoy en plan de pelea no estoy en plan de insulto pues el mejor ejemplo lo dio Don Fuachar ayer al solicitar disculpas a sus jugadores y a los presentes entre ellos todos nosotros los medios de comunicación por las condiciones como se llevó la conferencia de prensa o la presentación oficial del equipo la dirección general de Leonardo Cepeda Amparo Leal todo el equipo técnico humano y de producción del ámbito quien participa permanentemente con nosotros en este espacio George de la OZ que está de licencia está trabajando hoy con ESPN y quien les habla Richard Martínez Blanco un abrazo feliz jornada para todos